Es Día de las Madres y cientos de personas acuden a los panteones para acompañar a las madrecitas que ya no están en este mundo, recordando lo que en vida era compartir con ellas momentos maravillosos, llenos de amor y alegría. Venimos más o menos seguido aquí a visitarlos, tratamos de estar aquí en las fechas principales, que son Día Madres, Cumpleaños, Día de Muertos, Navidad, tratamos de pasar tiempo aquí con nuestras mamás, abuelas, familiares. Imagínate, aquí es de descendencia ya desde, ¿qué será? de 1910 por ahí. O sea que es tradición familiar. Es tradición familiar aquí. Ser madre para muchas mujeres es el mejor regalo de la vida, una emotiva experiencia que despierta el lado sensitivo de toda mujer y un don que se transmite de generación en generación y se renueva en cada reencuentro de los hijos y sus creadoras. Es lo más bonito que te puede pasar como mujer y como persona tener hijos, es más en estas fechas pues porque te, pues se junta la familia y es más el apapacho a la hora así que a nosotros como mamás que te hacen fiesta y te invitan a salir a comer y todo, es bien padre ser mamá. Un hijo que ahora es orgulloso padre de familia, también sabe realzar el esfuerzo que realiza toda mujer al ser madre y además de felicitar, agradece a su esposa por ser la progenitora de sus hijos. Al ser padres, no nomás nosotros como hombres, sino que darle el lado a la mujer también porque es la principal en la cabeza de un hogar. Y a la misma vez pues se siente muy bonito decir, sabes que es mi esposa y es la progenitora de mis hijos. Entonces yo pienso que es el mejor regalo para una familia, que tengamos, vamos a decir, esposa y que te hagan ser padre. Con imágenes de Francisco Villabotello para el Canal 7, el canal de las noticias, Dulce Villegas.